Hola, bienvenidos a Mundo Turco. Antes de empezar, si eres nuevo en mi canal, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificación para estar enterado de todo lo que sucede en el mundo turco. Ahora sí, empezamos. El 14 de octubre del 2018, la hermosa actriz Kansu Dere cumplió 38 años de edad. Esta hermosa actriz recibió la visita de la pequeña actriz Beren Gokyildiz y ambas se sacaron estas dos hermosas selfies. Esta hermosa visita le causó mucha alegría y felicidad a la bella Kansu y no solamente esto, ya que por medio de las redes sociales Kansu había recibido un hermoso post de su ONG. Bien, ahora les hablaré de la hermosa labor que ha tenido esta bella actriz para los niños del país de Uruguay. Este 2018, la ONG de Kansu Dere habría decidido ayudar a la Fundación Pérez Scremini, que trabaja para la cura del cáncer infantil en Uruguay, la cual es responsable del servicio pediátrico del Hospital Pereira Rosel. Las donaciones que se habrían recaudado como fondos desde abril hasta septiembre de este año habrían sido de 12 millones 325 mil dólares para poder ayudar a todos los niños con cáncer del país de Uruguay. Se especificó también que de este dinero se iba a utilizar para poder comprar los alimentos y la medicina que sea necesaria para los más necesitados. Asimismo agradecieron a toda la gente de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay que hicieron posible este gran sueño, ya que la mayor parte de donaciones vinieron de estos países, los cuales he nombrado. Realmente es un gesto muy hermoso y muy humilde el que viene realizando esta hermosa actriz y de lo contrario de no haber sido etiquetada en este hermoso post, sé que muchos de nosotros tal vez ni siquiera lo imaginaríamos. Para todos los interesados que desean seguir esta red social de la institución de Cansudere, el enlace se los voy a dejar en la descripción de este video. Si te pareció interesante mi investigación deja un like y comenta que es lo que opinas. Comparte este video en todas tus redes sociales para así poder difundir la hermosa labor que viene realizando esta bella actriz. Para saber más de todo lo que sucede en el mundo turco, suscríbete y activa la campanita de notificación. Nos vemos en un próximo video. Gracias. Adiós. Adiós.